Hola mi gente, en este domingo de descanso, de relax para muchos, de desenguayave para otros, sigo compartiendo con ustedes este gran ciclo de las buenas melodías y esas grandes bandas icónicas del rock, el heavy, el metal en español. Vengo desde Zaragoza, España, con este señor llamado Enrique Bumbury, con sus héroes del silencio. En el año 1990 graban este LP, Senderos de Traición, del cual les quiero compartir un recordado tema titulado Maldito Duende. Espero recuerden y disfruten de otra de las grandes bandas icónicas que marcó esa época de los finales de los ochentas e inicios de los noventa, héroes del silencio, Maldito Duende. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente, apenas he parado, y tengo la impresión de vivir acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Uf, uh, 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 soñar! Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas, y este cuarto no para en enguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guiar, te sientes tan fuerte que piensas, que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!